¿Qué pasa cracks? ¿Cómo te quedarías si vieras a un primate limpiando su jaula como lo harías tú? Estas y otras cosas que no sabías son las que te vamos a revelar en este vídeo, o sea que ahora dale like al vídeo por lo que se viene. Vamos pues con las 5 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¡Empecemos! Número 5 ¿Te imaginas vivir más de 50 años con una moneda dentro de tu cuerpo? Pues bien, esto ha ocurrido sí, y es que un hombre en Rusia se metió hace 53 años atrás una moneda rusa, en concreto un Kopech, pero este no quiso decir nada a su madre por miedo a represalias, con lo que lo ocultó y se olvidó de ello hasta hace unos días antes de este vídeo, cuando el hombre empezó a notar que su nariz estaba atascada, y tras una breve operación médica realizada por especialistas del hospital de la ciudad de Selenograd, cerca de Moscú, se pudo extraer la moneda que estuvo dentro de su cuerpo por tanto tiempo. La verdad, si te preguntas por qué se metió la moneda cuando el hombre era un niño de 9 años, pues no se sabe, aunque mejor no preguntar porque hay gente para todo. Y sí, este es uno de esos casos. Número 4 A primeras horas del pasado domingo 29 de noviembre de 2020, un meteorito atravesó una amplia zona del suroeste de Japón, iluminando el cielo nocturno con una intensidad igual o mayor al brillo producido por la luna llena. Las imágenes de este evento tan inquietante fueron capturadas por varios testigos y distintas cámaras de monitoreo, volviéndose virales en todo el país nipón gracias a ser compartidas por redes sociales debido a la intensidad con la que brilló el meteorito. Y bueno, porque es una movida sumamente asombrosa. Comenta ahora mismo por abajo cómo reaccionarías tú si vieses algo como lo de las imágenes, algo como lo que llegó a ocurrir en Japón hace poco, ya que quisiera saber vuestra opinión respecto a ello. Número 3 ¿Ves la criatura de la imagen? Pues esta no es fake, sino totalmente auténtica. Y es que fue hallada por Myron Stimansky, quien se encontraba caminando cerca del lago Hollingsworth en Inglaterra, cuando de repente se topó con el bicharraco de laberno que vemos. Tras ver al monstruo, Myron decidió fotografiarlo y subirlo rápidamente a las redes sociales, causando que las imágenes se viralizasen a la velocidad de la luz. Y te digo que es lógico y normal. Si te preguntas sobre qué es lo que podría ser la criatura, pues bien, se trataría del cuerpo de un lucio, es decir, de un tipo de pez que habita en embalses y que llega a crecer hasta alcanzar los 150 centímetros de longitud y 25 kilogramos de peso. Así que esto sería claramente los restos de un lucio. Ni más ni menos. Número 2 Un equipo internacional de astrónomos acaba de hacer público el mapa más detallado de la Vía Láctea. Y este se trata de un impresionante catálogo de más de 1.800 millones de estrellas de nuestra galaxia. Todo ello siendo elaborado con los últimos datos de Gaia, el satélite de la Agencia Espacial Europea, o sea la ESA. Este mapa viene acompañado de varios estudios de verificación. Uno ha sido capaz de medir la aceleración del sistema solar y otro, con participación de la Universidad de Barcelona, ha comprobado lo que parecen ser los efectos del choque de una galaxia vecina con la nuestra en el pasado. Piensa como dato adicional que este no es el primer mapa de la Vía Láctea. Existen otros, pero el actual contiene 800 millones de estrellas más que el primero, el cual se llegó a realizar en 2015. No vas a creer esto, y es que sí, aquí vemos a un primate limpiando. Y no, no es broma, es totalmente real. Todo ocurrió en un zoológico en Tajín, Estonia, cuando a un cuidador de un zoo se le olvidaron sus utensilios de limpieza dentro de la jaula de un primate. En ese entonces, el animal agarró una escoba y empezó a limpiar tanto el suelo como las paredes de lo que es su hogar, siendo esto grabado y subido a Facebook, llegándose a viralizar de una forma muy veloz. Y te digo que no es para menos. ¿Crees que los primates como este chimpancé están evolucionando gracias a nosotros y algún día serán tan listos como las personas? Me gustaría que dejases tu opinión por la caja de comentarios. Y es que esta movida del chimpancé siendo tan listo como nosotros, o casi tan listo, lo merece. ¿Qué cojones? Y con esto ya acabamos. Pero antes, vamos a enviar un gran saludo a Benji Bobo y a Social Justice. Ahora no olvides que si quieres ser saludado, simplemente debes comentar por este mismo vídeo. Revienta el botón de likes a este vídeo, compártelo, y suscríbete y activa la campana y todas las notificaciones. Un abrazo y hasta la próxima, crack!